¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a los últimos acontecimientos de Cuba que le están dando la vuelta al mundo. Apóyanos con tu like y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. A mí me interesa que un grupo de balseros cubanos fue interceptado por la Guardia Costera de los Estados Unidos mientras intentaban llegar a Florida a pesar de las condiciones climáticas que eran sumamente adversas debido al paso del huracán Helen. La repatriación de tres cubanos se dio después que fueron encontrados a 10 millas al suroeste de Cayo Marquesa mientras que el huracán que llegó a ser categoría 4 avanzaba hacia las costas de Florida y causaba destrozos en varios estados del sur de los Estados Unidos incluyendo graves daños en Cuba donde provocaron inundaciones y lluvias. A pesar de las condiciones extremas del clima, estos tres migrantes cubanos decidieron arriesgar su vida en busca de un futuro mejor hacia los Estados Unidos. La Guardia Costera no dio detalles sobre cómo se dio el encuentro de los balseros pero es probable que intentaron aprovechar la oportunidad para escapar en medio del caos del huracán. El comunicado oficial señaló que los cubanos fueron repatriados a la isla cárcel. Este incidente, señores, refleja el profundo desespero de muchos cubanos por huir de la realidad de la isla enfrentando no solo el peligro de las aguas del Estrecho de la Florida sino que también los devastadores efectos de un fenómeno natural como es el caso de un huracán. Todo esto lo hicieron con tal de alcanzar lo que se percibe como la libertad y una oportunidad en las tierras estadounidenses. Y el dictador de Miguel Díaz-Canel ha respondido a la creciente crisis de basura en La Habana que está afectando a todos los municipios luego de una fuerte presión social. La situación de higiene en la ciudad ha empeorado tanto que se ha convertido en el dolor de cabeza de los cubanos de a pie diariamente. Díaz-Canel, señores, también ha admitido públicamente su fracaso y la ineficiencia ante la falta de recursos suficientes para manejar la crisis de basura. En La Habana se ha acumulado diariamente desecho equivalente al volumen de tres piscinas olímpicas lo que subraya la magnitud del desafío. Aunque el dictador ha iniciado acciones para enfrentar este problema la situación sigue siendo crítica en varios municipios. Señores, si la madre de Luis Robles une a los jóvenes que ha sido encarcelado injustamente por esta dictadura ha hecho un llamado público pidiendo la liberación del también preso político José Daniel Ferrer, el líder de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Este gesto de solidaridad refleja la creciente preocupación entre la familia de los presos políticos en Cuba quienes están sufriendo las consecuencias de esta dictadura. José Daniel Ferrer es uno de los opositores más destacados del régimen de Miguel Díaz-Canel y ha sido detenido en múltiples ocasiones. José Daniel Ferrer es uno de los opositores más destacados de esta dictadura de los castros y ha sido detenido en múltiples ocasiones debido a su lucha por la libertad de los derechos humanos y de la isla cárcel. El mismo fue detenido el pasado 11 de julio de 2021 y esto ha generado una gran movilización dentro y fuera de la isla con diversas organizaciones internacionales y activistas que han exigido su pronta liberación. Salud y bendición hermana, me llamo Jimda Elizalte de Jardines, madre del preso político de conciencia, Luis Robles Elizalte. Estoy aquí para apoyar totalmente y abogar por la libertad del preso político José Daniel Ferrer, quien es merecedor del premio. Y seguir luchando y abogando por la libertad de todos los presos políticos y de conciencia. Libertad. Y Silvero Portán ha vuelto a denunciar la creciente ola de mendicidad que está apoderándose de las calles de Cuba. Cada día se pueden ver más personas buscando comida o mendigando en las calles como resultado de la grave crisis económica que está atravesando el país. La situación está en crítica que muchas personas incapaces de satisfacer sus necesidades básicas se están viendo obligadas a recorrer a la mendicidad. La situación es especialmente grave para los grupos más vulnerables, como los ancianos, la mujer y los niños, quienes están sufriendo de manera desproporcionada la consecuencia de esta crisis. Esta es una realidad visible en las calles donde se pueden ver el aumento de las personas buscando entre la basura comida o materia prima. Estas denuncias ponen en evidencia la profunda falla estructural del sistema cubano y también la falta de respuestas efectivas por parte de este régimen para aliviar la situación. Esta ola de mendicidad es solo una manifestación más de los muchos problemas que están enfrentando la población cubana debido al estancamiento económico. Escuchemos la denuncia de Silvero Portal. Mira cuántas personas recitando la basura. Cuántas personas recitando la basura. Lo voy a hacer porque es que veo muchas personas, demasiadas cosas que yo me pongo a analizar y es increíble ver, miren esto, miren esto, cuántas personas recitando la basura. Es increíble, pero es cierto. Yo, yo, vaya, esto, 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 miren esto, miren esto, miren esto, miren esto, miren, miren, miren para acá, miren, miren cuántas personas. No, 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 no a dónde ha llegado esto a mí porque es así hermano es así así que yo no tengo nada porque siento más que un bochón no más que una pena porque vivo en una yana padilla una expresa política cubana está nuevamente enfrentando graves dificultades debido a su activismo en contra este régimen nefasto de díaz canel su situación actual se agrava por la posibilidad de enfrentar una condena de 15 años ana relató las duras condiciones que le tocó enfrentarse anteriormente en la prisión por su participación las actividades políticas la describió como un ambiente opresión donde las voces disidentes son silenciadas a través de la persecución el encarcelamiento y las violaciones a los derechos humanos ha nacido una figura constante en la lucha por los derechos humanos en cuba y su experiencia en la prisión reflejan la represión sistemática que enfrentan los opositores al régimen aunque ya no está en la prisión la amenaza de una nueva condena sigue pesando sobre sus hombros el hecho que la fiscalía haya solicitado 15 años y privación de libertad no sólo pone en peligro su futuro personal sino que también resalta la postura implacable este régimen nefasto contra cualquier tipo de disidencia esta situación subraya la constante lucha por la libertad de expresión en cuba y la represión que están sufriendo aquellos que están lanzando la voz contra este régimen ana continúa siendo una figura clave en las denuncias en contra de las violaciones de los derechos humanos y al mismo tiempo está enfrentando las consecuencias personales de su activismo escuchemos su testimonio al cabo de los 10 meses de estar en prisión de saber de que ya no se me iba a hacer el cambio de medida que ya no es que no se podía porque la seguridad del estado no lo permite se me presenta una fianza una fianza de 20 mil pesos fianza que no dude en cogerla porque yo necesitaba estar en la calle yo necesito estar en la calle y moverme en este tiempo para saber para saber para caminar para indagar para ver qué es lo que está pasando con mi situación se me hace entrega cuando yo salgo ahora de fianza se me hace entrega de la petición fiscal ya en concreto en la mano petición fiscal que tengo aquí en mis manos que ya compartí con ustedes una petición fiscal que está bastante dura bastante cruda donde me están pidiendo 15 años de privación de libertad 15 años de prisión de estos 15 años 5 años son por propaganda contra el orden constitucional y 10 años por otros actos contra la seguridad del estado queridos amigos llegamos hasta el final apóyanos con tu like y déjanos tu opinión en la caja de comentarios nos vemos en el próximo vídeo